Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia, para anunciarles una nueva faceta del programa sociocultural Siembra de Lectores, los círculos de lectura familiares, por lo menos cuatro miembros de la familia y que un adulto esté entre ellos. Ustedes mandan su foto haciendo las lecturas a rosetap.gmail.com. El 29 de junio que yo tengo un encuentro en el Dorado Mall Graham Morrison, de 2 a 5 y media de la tarde, ustedes se presentan y van a poder escoger los tres primeros círculos de lectura, una novela firmada por la autora y se pueden tomar una fotografía familiar. Lo único que tienen que hacer es tomarse la foto leyendo Círculo de Lectura Familia Rodríguez, Círculo de Lectura Familia Solís. Eso me lo mandan, me mandan la foto, mínimo cuatro participantes, porque Siembra de Lectores ha tenido círculos en los colegios, en las universidades, en las escuelas, incluyendo prekínder, que los niños le leen a los más pequeños, y ahora vamos a la familia. Círculos comunitarios tenemos, tenemos 358 círculos presenciales, y uno virtual en Facebook, con más de seis mil, pero activos tres mil setecientos. Así es que jóvenes, ahora vienen los círculos familiares. Ustedes van a estar en un mapa que yo les voy a poner en esta presentación por provincia. Por lo tanto, necesito que me digan de qué provincia son, para yo incluirlos incluirlos en el mapa. Y ese día del encuentro, los que primeros lleguen, se van a llevar un libro gratis. Aparte de eso, lo vamos a hacer por varios meses. Pero vayan al primero. Eso no indica que ustedes después agregan otras personas al círculo y no puedan volver a participar. Así es que jóvenes, esta es la novedad del programa sociocultural Siembra de lectores. Doce años y medio, vamos ya para el treceavo año, de estar promoviendo la lectura a nivel nacional de manera social, en todos los ámbitos. Porque la lectura no debe ser un privilegio de los que tienen dinero, sino un derecho de todos. Bueno jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Gracias.